You are too beautiful, my... Yo, grabando en chanclas desde las montañas antioqueñas con las nubes de sombrero, el disco de todos los años de la Jala Z Tengo una chimba de pronóstico del tiempo El sol es mi dios y los tiempos del sol son perfectos Esto lo digo después de un concierto Si me muero hoy, me voy contento, junto Soy una oruga que odia madrugar el dedo en la llaga Nadie me sigue pa' trasnochar Tú, sigue cogiendo impulso Sin correr, gano esta carrera, yo estoy fuera de concurso ¿Crees que no lo merezco? ¿Te parece un gusto? Recuerda que la calidad no es cuestión de gustos Dalai Lama, solo hay dos días del año Lo que no puedo brindar ayer y mañana Llevé a Mahoma a mi montaña, baby Pa' tirarme del noveno a la piscina como Charlie Risas tipo Buffet, la Z a Minofen Esto es un TVT, todo lo bueno tarda Huele arepa en la mañana si la fruta se amazana Mordí la manzana, uso el paladar, estoy para dar Estuve al frente del TV deseando que todo eso fuera real Entre protestas llevo a cuestas esta revancha Aprendiendo a vivir en la marcha Sin afán, volante de creación A los Romario, el que corre es el balón Entre hojas reposa mi cabeza Una cosa es descansar, otra es hacer pereza La muerte pasa como un bólido A cada vida le llega su hora Por eso soy un incumplido yo Más plácido que domingo Y más domingos como este El resto en efecto dominó Como veteranos El café, el licor Y las decisiones Sabemos cuando las tomamos Estoy pensando quedarme a vivir en este beat También me gustaría elegir donde morir Un buen fin, el fin del afán Un buen fin, el fin del afán Estoy pensando quedarme a vivir en este beat También me gustaría elegir donde morir Un buen fin, el fin del afán Un buen fin, el fin del afán Soy Virgo, ya no leo comentarios Me pierdo las críticas, me pierdo los halagos Traje regalos pa' los días malos El que vive con miedo a estar solo muere mal Acompañado, la recompensa de los persas Saco una hora al día solo pa' pensar Mirando el árbol de naranjas Como Rakim, Sip de Jules Te enviaría una foto pero estoy a contraluz Lo que digo es lo que hago es lo que seremos Enloqueceremos comiendo a la carta Lo fácil rápido se vuela La foto se revela El momento no todo capta Mi retina registra como Handicam Porno casero Cero historias en Instagram Más lo disfruto si no lo publico Estoy en un año sabático desde el noventa y pico Estoy pensando quedarme a vivir en este beat También me gustaría elegir donde morir Un buen fin, el fin del afán Un buen fin, el fin del afán Estoy pensando quedarme a vivir en este beat También me gustaría elegir donde morir Un buen fin, el fin del afán Un buen fin, el fin del afán Queremos enviar un sal saludo A las neas de los bajos Entre las fotos, Mango Marín Juan Pablo Willis Vigente de la ARA Z Más Z, Castro Gambetta Todo lo vuelto tardar Hasta la próxima Todo lo vuelto tardar ¡Suscríbete al canal!